Esas lágrimas son pocas, no me pueden conmover Tienes que llorarme un río, si me quieres convencer Súbete a aquella montaña y en sus cumbres con valor Grita al mundo que te mueres, porque te falta mi amor Entonces, habrás pasado por lo que pasé ¿Te acuerdas cuando te fuiste? ¿Cómo supliqué? Ay, esas lágrimas son pocas, no, no me pueden convencer Tienes que llorarme un río, y me tendrás a tus pies Entonces, habrás pasado por lo que pasé ¿Te acuerdas cuando te fuiste? ¿Cómo supliqué? Ay, esas lágrimas son pocas, no, no me pueden conmover Tienes que llorarme un río, y me tendrás a tus pies Tienes que llorarme un río, y me tendrás a tus pies Gracias.